¿Francisco Barbosa será candidato presidencial? Esto respondió el fiscal en una rueda de prensa. Este lunes, en su última rueda de prensa como fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa respondió la inquietud frente a si será candidato presidencial. Me siento orgulloso de salir a mi vida normal, de dedicarme al sector privado como académico y poder decantar en el marco de este país la cantidad de cosas que hay que pensar, señaló. No estoy pensando en este momento sobre candidatura alguna o espacio político alguno. Es suficiente cuatro años de fiscal y un año y ocho meses de consejero presidencial, agregó el fiscal. Lo que quiero hacer es reflexionar sobre lo que hicimos, escribir seguramente enseñar, ejercer mi profesión de abogado, añadido. Gracias. 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 Gracias.